¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Continuando con la presentación, ayer tuve una enorme cantidad de problemas con mi computador, parece ser que ya se resolvieron, y el día de hoy muy contento porque estoy regresando de, junto con mi familia, de tomarnos las fotos para la residencia permanente. Ustedes saben que ya en breve, bueno, ya fue utilizada mi nominación provincial y ahora me toca ya mandar mi expediente y los papeles para obtener la residencia permanente. Para eso nos fuimos a tomar las fotos a un centro autorizado por el gobierno, donde después de mil requisitos, uno de ellos, no tener bello pelo facial, por eso es que me ven sin barba. Entonces, pero bueno, fuimos ya muy contentos los tres, fuimos mi esposa, mi hijo y yo. Mi hija no va porque ella, ustedes saben que es mayor de 22 años y ella está buscando su residencia permanente por medio de los estudios, que por cierto va muy bien. Ahora, nos quedamos analizando el Job Bank, que es el portal del gobierno donde se publican las vacantes. Las vacantes, perdón. Por ejemplo, al día de hoy hay 259 vacantes disponibles para Sudbury. Y esto es solamente en Sudbury. Vamos a ver, vamos a poner junto con la zona curvada, la zona metropolitana. Ustedes saben que Sudbury es una ciudad, pero en general se considera el Greater Sudbury. Bueno, como Greater Sudbury solamente aparecen 21, el buscador nos regresa a 21 opciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si ponemos sobre Sudbury. Son 200, hoy hay 259 posiciones abiertas para trabajar en Sudbury. Entonces, si ponemos aquí la distancia, aquí te muestra cuáles son las que están de 0 a 1 kilómetros, etc. Y bueno, de las que están, de las posiciones que se publicaron hoy, hay un coordinador de marketing, un representante de servicio a clientes, un asistente de recepción con 14 dólares. Y así nos vamos, hay de todo tipo. Aquí solicitan trade managers, sales account representatives, housekeeping room attendant, que es una camarista, un cook. Y así nos vamos, ustedes pueden analizar en el Job Bank la cantidad, todas las posiciones que se encuentran ahora ofreciéndose en Sudbury, que es una de las 11 comunidades y de las 5 que pertenecen a Ontario. De estas comunidades que fueron elegidas en el programa piloto de Comunidades Rurales y del Norte para recibir inmigrantes. Recuerden que los requisitos se publican a partir de octubre. Actualmente solamente conocemos cuáles son las comunidades, sin embargo, no sabemos cuáles son los requisitos que se deberán de cumplir para poder inmigrar a estas comunidades. Cualquier requisito que se mencione es una simple especulación, porque mientras el gobierno no publique cuáles son los requisitos, no podemos dar por sentado absolutamente nada. Entonces, bueno, es el Job Bank. Vamos a hablar de los orígenes. Es bien importante saber con quién vas a crecer, a crecer con quiénes van a convivir tus hijos y conocer todo, tanto el origen de las personas, su religión, la edad promedio. Tienes que hacer una buena elección porque emigrar no es una cuestión menor, no es algo que puedas simplemente deshacer, como ya me fui a este lugar, mejor me regreso. Se te puede ir la vida en eso. Es una decisión que marca el resto del futuro tuyo y de tus hijos, sobre todo, y de las generaciones que vengan. Abres un camino por el que van a transitar muchísimas personas, tomas toda tu descendencia. Entonces, es muy importante conocer el origen. Aquí los porcentajes no te van a casar con el 100%, porque las personas tienen, típicamente, tienen más de un origen. Tal vez el abuelo era italiano y la abuela era irlandesa. Tenemos una cantidad enorme de posibilidades. Es por eso que las cantidades no te van a casar ni en porcentaje, ni en la cantidad de personas. Recordemos que el Greater Southbury tiene alrededor de 161 mil habitantes reportados en el sexo de 2016. De origen canadiano o canadiense, 41.9. Origen francés, 40.3. Ingleses, 22.40. Irlandeses, 19.2. Escoceses, 15.7. Alemanes, 8.7. Italianos, 8.3. North American Indian o indios de Norteamérica, 6.29. Finlandeses, perdón, 6.9. Finlandeses, 5.2. Metil, que es de esos First Nations o aborígenes, 4.5%. Ucranianos, 4.5. Y Polacos, 3.0. Obviamente, aquí estás viendo, si estás después de estos datos, puedes ver una fotografía de la población de Greater Southbury totalmente blanca. Es decir, es... Digo, por supuesto que no es un dato que importe. Sobre todo en Canadá, que es sumamente diverso. Pero bueno, eso es el origen de las personas que actualmente habitan en Greater Southbury. Y bueno, vamos a analizar la tasa de población. La disminución en la tasa de población es una de las razones por las cuales existen estos programas. Perdón. Al 2006 había un crecimiento anual de población de 1.7%. Al 2011, ese porcentaje ya había bajado al 1.5%. En 2016, que fue el último censo, ahí fue la alerta importante donde ya la tasa de población iba incrementándose al 0.8%. Es decir, un punto porcentual menos que en 2016. En 10 años, la población bajó de crecer al 1.7% a crecer al 0.8%. Un punto porcentual en términos poblacionales es alarmante, es enorme. Toma en cuenta que el crecimiento de la tasa de población anual en Ontario es del 4.6% y en Canadá del 5%. Entonces, si tú comparas Southbury 0.8% con la tasa de crecimiento poblacional anual de todo el país, pues es bestial, ¿no? La diferencia que hay entre una y otra es bestial. 5% de Canadá contra 0.8% de Southbury. Entonces, razón por la cual se crean estos programas para, afortunadamente para nosotros, ¿no? Y eso, precisamente para incentivar, para dirigir personas que lleguen a esas comunidades, se pongan a trabajar y empiecen a enriquecer la vida de esas comunidades de manera, desde el aspecto económico, porque obviamente van a trabajar, van a pagar impuestos. Entonces, ese dinero con el que van a ganar, pues lo van a consumir en la misma comunidad. Estamos hablando de que se trata de que lleguen familias completas, no una persona que haga dinero y que lo mande, ¿no? Es decir, están buscando que haya derrama económica en esas comunidades, que enriquezca la vida social, cultural, artística, gastronómica, de todo tipo, ¿no? Ese es el secreto. Así, por eso Canadá es grande, muy, o de manera muy importante, o de manera principal, por la diversidad, por todo lo que los inmigrantes traemos a este país. Es interesante, ¿no? Pero bueno, ahí están las tasas de crecimiento poblacional de Southbury en relación con Ontario y con Canadá. Y bueno, también es importante conocer la oferta educativa, porque el perfil típico de las personas que nos siguen en este esfuerzo, que amablemente nos siguen en este esfuerzo, que ya lleva dos años, estamos cumpliendo dos años con el canal, pues tienen hijos, tienen hijos y están presentes, haciendo lo que están haciendo, están planeando emigrar precisamente por los hijos, para darles otro tipo de oportunidades, que fue uno de los motores o el motor que a mí me movió para venir a Canadá, darle a mis hijos una opción distinta a la que tenía en México. Y en México no estábamos mal, no estábamos mal para nada, pero yo no podía pensar en México para mis hijos, ¿no? Por mis propias razones, ¿no? Si estás viendo este video, muy probablemente compartes mi punto de vista. Está la Laurasian University, que tiene 9000 alumnos. Si te puedes dar una visita al portal de la Laurasian University, vas a encontrar su oferta educativa, ¿no? Undergraduate programs, graduate programs, international students, etc. Y, bueno, te invito a que te des una vuelta por el portal de Laurasian University, que actualmente tiene una matrícula de 9000 alumnos. Miren, este debe ser el Rebsy Lake, vamos a confirmarlo más un poquito más adelante. Pero miren, esto es la escuela de una comunidad que se considera rural en Canadá. Entonces, imagínense, una comunidad rural en México, bueno, es otra cosa, ¿no? Entonces, vean aquí las áreas verdes, las vías de acceso, la infraestructura. Y estamos hablando de que esto es una comunidad rural. Imagínate la infraestructura que existe en Toronto, en Montreal, en Vancouver, en Quebec, en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, bueno, aquí está Laurasian University. Otra vez, estos son los dormitorios. Esto es como la parte de los edificios académicos. Estos son los dormitorios. Entonces, es muy común en los colleges en Canadá que los alumnos vivan en la residencia de la universidad, sobre todo, obviamente, los que van a estudiar de fuera, ¿no? Entonces, bueno, ahí está otra vista de laurasian, laurasian University in Greater Salt Lake. Pues, muy lindo el lugar, ¿no? Muy, muy lindo, pegado a este lago. Este, miren, un campo de golf. Un campo de golf en la comunidad rural. ¿Quién lo pensaría, no? Tenemos, la comunidad rural tiene campo de golf. Perfecto. Y, bueno, también tenemos otra opción de estudios, que es otro college que se llama Cambrian College. También, de la misma manera, te invito a que te des una vuelta, que visites el portal para que conozcas la oferta educativa, los programas que existen en el Cambrian College, para saber si alguno de estos es una opción para la educación, para la educación de tus hijos, ¿no? Es el Cambrian College, tiene actualmente 4,500 alumnos full-time o de tiempo completo y 7,500 alumnos part-time, de tiempo parcial. Recuerda que si tu idea es la de emigrar por medio de los estudios, tienes que escoger un programa full-time, un programa de tiempo completo. Es un requisito. Hay varios requisitos. La escuela tiene que ser de ley, Designated Learning Institution. La escuela tiene que ofrecer un programa a tiempo completo. Y también, súper importante, amigos, la escuela debe de ofrecer el programa, o debe ser elegible para el permiso de trabajo, postgraduación, postgraduated work permits. No todos los programas de todas las escuelas, aunque éstas sean públicas, que ofrecen la posibilidad de tener un permiso postgraduación, que obviamente es el documento que realmente te va a llevar a la residencia. Si tú estudias, vas a poder trabajar 20 horas, pero no tienes un permiso de trabajo. Tienes una concesión. De hecho, lo que tú tienes en papel es un permiso de estudio, que abajo dice, puede trabajar 20 horas a la semana, mientras esté en clases, o tiempo completo, o más de 40, o hasta 40 horas, perdón, no hasta 40 horas, tiempo completo. Puedes trabajar 80 horas y tu cuerpo aguanta cuando estás en descansos programados de la escuela, como puede ser, por ejemplo, el verano. Las escuelas ofrecen típicamente tres semestres, que al final son cuatrimestres, obviamente. El semestre de invierno, que empieza en enero, el semestre de verano, y el semestre de otoño. En el verano no se considera un semestre oficial, lo puedes tomar o puedes no tomarlo. Y lo que yo siempre les recomiendo es que no tomen el verano, para que entonces puedan ocupar su tiempo para trabajar tiempo completo y poder reunir dinero para el semestre de otoño, que empieza en septiembre. Es decir, enero, febrero, marzo y abril es el semestre de invierno. Mayo, junio, julio y agosto es el semestre de verano. Y septiembre, octubre, noviembre y diciembre es el semestre de otoño. Bueno, aquí están las opciones. También está el Cambrian College. Perdón, esta es otra fotografía. Una imagen también muy reveladora de qué estamos hablando, de qué tipo de college estamos hablando. Cambrian College. Una imagen que pensé adecuada incluir en esta presentación. Porque aquí yo les quiero comentar que en la medida que tú vas haciendo tu vida en un país distinto al tuyo, empiezas a amar los símbolos nacionales de ese país. No olvidar los símbolos nacionales tuyos. Esos no se olvidan ni tampoco habría razón para que se olviden. No importa cuánto resentimiento tengas contra el gobierno de tu país, tu nacionalidad es, es decir, el amor a tu patria sigue siendo el mismo. Aunque ya la hayas dejado, aunque hayas salido corriendo de tu patria, aunque estés hablando de lo peor del mundo de tu patria, estás hablando de una forma de administrar tu país, de una forma de gobernar tu país, una implementación de leyes. Pero tu bandera es tu bandera, ¿no? Y la vas a seguir amando por siempre. Yo jamás dejaré de amar la bandera mexicana y siempre le rendiré respeto y me levantaré y la saludaré cuando tengo que saludarla. Pero también te dices amar otros símbolos. Y yo cuando veo la hoja de maple plasmada en una bandera con los colores rojo y blanco, pues ese amor ya está naciendo, ya empieza a nacer. Y yo supongo que llegaré a amar la bandera canadiense igual como amo la bandera mexicana, ¿no? Entonces, bueno, quise incluir esta imagen, espero que les guste. Y tenemos una tercera opción de institución educativa en Sudbury, que es una escuela francófona. Es el College Boreal, disculpen mi pronunciación. Tengo bases muy, pues, muy endebles de francés. Este, que no mi hija, mi hija habla perfecto francés, habla perfecto inglés. Ella es muy hábil para los idiomas y medio le gusta el también de portugués. Y tenemos aquí el College Boreal de 2000, que tiene una matrícula de 2000 alumnos. Obviamente es un colegio mucho más pequeño que los primeros que les mostré. Pero bueno, también aquí está la opción de atender un colegio en francés, en Sudbury. También quiero, en este momento, recordarles que el interés, existe un interés por parte del gobierno de reforzar la población francófona, de aumentar la población francófona en el país, no solamente en las comunidades rurales, porque el francés va a la baja. Hay dos idiomas oficiales en este país, que son el inglés y el francés. Sin embargo, quitando que venga, la vasta, la enorme mayoría, habla solamente el inglés, ¿no? O la vida diaria ocupa solamente el inglés. Entonces, por cuestiones, pues, culturales, gubernamentales, se estimula a las personas que hablan francés en el Express Entry, obtienes puntos adicionales si hablas francés también. Y bueno, si lo tuyo es francés, aquí tienes, o si quieres que tus hijos, por ejemplo, empiecen, crezcan con este idioma, está el College Montreal. Otra panorámica del college, interesante, ¿no? Estos son los colleges de las comunidades rurales en Canadá, es por eso que me fascina tanto este país. Lo considero uno de los mejores países del mundo, o lo considero el país para poder hacer tu vida. Vamos a hablar del clima, que es algo que me han hecho mucha mención para mucha retroalimentación, lo cual agradezco a precio y valor de la presentación de Thunder Bay. Me dicen, y bueno, ¿en qué pasó con el clima? Aquí tenemos un clima húmedo continental, y miren, diario se aprende algo. Cuando estaba preparando esta presentación, vi el Copenhague Climate Classification, que es, digamos, que la referencia, fue el referente para poder definir cuáles son los climas del mundo, ¿no? Entonces tenemos aquí, les invito también que puedan visitar, y está interesante, ¿no? Ver cómo están clasificados los distintos climas del mundo, y bueno, según Copenhague Climate Classification, que se nombró en honor de un señor Copen, un ruso, por cierto, que ya falleció, que fue quien armó este sistema de clasificación de climas, que es actualmente reconocido mundialmente. Veranos cálidos, para aquellos que no son muy amantes del frío, hay veranos cálidos en Sudbury, días muy fríos en invierno, decía, long cold days in winter. Entonces, esto es importante que lo tomes en cuenta, sí es un lugar frío. Está ubicado al norte de los grandes lagos, muy cerca de los mismos, entonces eso lo hace tener un clima frío. Obviamente está expuesta esta población a masas de aire frío, la posibilidad de recibir nieve es de seis meses al año. Es decir, no quiere decir que estés seis meses cubierto de nieve, pero quiere decir que frecuentemente, durante seis meses, vas a tener nieve. Eso es un tema a considerar, es algo muy importante que lo consideres, porque, pues sí, es un reto. Manejar la nieve es un reto. A mí no me cuesta tanto trabajo manejar el frío, pero manejar la nieve en el día a día te complica muchísimo. Yo no tengo auto y aunque lo tuviera, de todas maneras sería un problema, porque manejar en las calles con nieve es impresionantemente peligroso. Tienes que tener llantas especiales y, bueno, como que no me animaría a estar manejando nieve. Y cuando no tienes automóvil, pues también moverte es un problema, porque tienes que esperar el autobús, con un frío y tienes que traer tus botas enormes todo el tiempo, porque si no te resbalas o se te congelan los pies. No te puedes vestir de manera elegante porque las botas no van con un traje, ¿verdad? No te pones con el traje, por supuesto. Es decir, la nieve cambia tu forma de conducirte de día a día y aquí estás expuesto durante la mitad del año a tener llueve. Entonces, es un tema, ¿no? Temperatura más alta registrada, 41.1 grados. Esto se dio el 13 de julio de 1986 y la temperatura más baja registrada fue de menos 48.3 grados centígrados. Menos 48.3 grados, que fue el 29, esto se dio el 29 de diciembre de 1963. Yo no he experimentado una temperatura tan baja. El primer año que llegué, apenas el segundo mes o el tercer mes, era si yo llegué el primero de diciembre y por ahí de enero yo tuve un menos 30. Ese día me tocó salir a trabajar. Obviamente no trabajaba en Tepé, trabajaba en un lugar cubierto, pero sí fue interesante salir de casa con menos 30 grados. Aquí, menos 48.3, la temperatura más baja registrada en Southbury históricamente. Pero bueno, también les incluyo este enlace para que ustedes puedan visitar directamente la temperatura. Si ustedes hoy estuvieran en Southbury, Ontario, tendrían unos agradables, muy tolerables y felices 18 grados centígrados, que se sienten como 19. Perfecto, ¿no? Está medio nublado, y así tenemos la temperatura. Hoy en la tarde habrán 21 grados en Southbury, en la noche habrán 14 grados centígrados. Pero bueno, ¿qué pasa con las temperaturas? En general, si tú quieres saber la temperatura mes por mes, vamos a ver, vamos a analizar, tienes aquí esta opción, donde por ejemplo, podrías consultar cómo van a ser las temperaturas en diciembre de este año. Bueno, pues miren esto. Todas negativas, ¿no? Es decir, Southbury en invierno, obviamente como el resto de Canadá, es un lugar muy frío. Y no tanto como enero, ¿no? Enero típicamente es el mes más frío en Canadá, en general, en todo, a lo largo y ancho del país. Y bueno, aquí tienes las temperaturas en enero, menos 8.5, menos 11. Esa es la mínima. Aquí la máxima temperatura a la inversa, perdón, la mínima temperatura sería, es cuando hablas en negativos, todo se tiene que convertirlo, ¿no? Pero digamos que los días más fríos, en los días más fríos puedes tener hasta menos 22.3 grados, hasta menos 24 el 12 de enero. Vamos a ver qué otra temperatura extrema, menos 26 el 17, menos 28.9, lo que les comentaba, casi menos 30 grados. Aquí tenemos uno de menos 30 el 21 de enero, menos 31.3, y así menos 37, menos 37 grados en el 28 de enero, en esta población de Southbury. Ok, entonces aquí tenemos el clima de esta comunidad rural. Bueno, para terminar esta presentación, quiero mostrarles algunas imágenes que me parecieron representativas de esta comunidad rural que abre sus puertas, o que pronto abrirá sus puertas para recibir inmigrantes del resto del mundo. Aquí tenemos una foto de Downtown Southbury, muy bonita las casitas, una panorámica de Downtown, aquí tenemos el mismo tanque, este debe ser un tanque de agua, que me parece espantosísimo, ¿no? Pero bueno, es parte del panorama de Downtown Southbury. Tenemos otra imagen de Downtown por la noche, o más bien en el atardecer, nos están metiendo el solecito por acá. Este es el lago que les comentaba, es el Ramsey Lake, es un lago enorme, que está juntamente a orillas, esta población de Southbury está a orillas del Ramsey Lake, que tiene 792 hectáreas, nada más. Un lago enorme, obviamente en invierno congelado, miren qué pintoresco está. Me gustaría tener esta casita, me gustaría vivir aquí. Bueno, esto es el, si no me equivoco, es el Science North Museum, el Museo de Ciencia, en una hermosa imagen de verano. Y bueno, con 6 meses de nieve al año, las motonieves, si eres así, de los extremos, son una opción, hay una gran cantidad de lugares en donde te rentan estas motonieves. A mí se me antoca muchísimo subirme en una de estas. Hay, inclusive, hoteles, donde tienes, te ofrecen el alocamiento y te ofrecen también motonieves para que te puedas transportar. Debe ser interesante, ¿no? Tenemos el Moonlight, Inn & Suites, donde la gente puede tener acceso a motonieves para recorrer los paisajes de Sudbury, hacer recorridos como este que me parecen muy interesantes, ¿no? Muy, muy interesantes, con la ropa adecuada, ¿no? Porque estamos hablando de menos treinta y tantos. Esta, lo incluí, este es un hogar para, de retiro, para adultos mayores. es común en Canadá que existan estas residencias donde las familias mudan a sus ancianitos y donde tienen condiciones pues, muy dignas, ¿no? Se puede ver de entrada con la vista de esta Finlandia Village, se llama. También les incluí un enlace para que ustedes puedan visitarlo. Y, bueno, está interesante, ¿no? Aquí son estas villas que hay dentro de, dentro de este, de esta residencia de retiro, ¿no? Aquí están todos los abuelitos. Y, bueno, está interesante conocer los niveles de vida de una población, una población rural y, bueno, si estás pensando tu futuro a largo plazo en una comunidad de estas, pues, tener este tipo de opciones, pues, son útiles, ¿no? Porque eventualmente tú llegarás a una edad donde necesites una gran cantidad de servicios y donde probablemente no quieras someter a tus hijos a los cuidados naturales de tu envejecimiento. Entonces, esta es una opción sin duda dentro de Sudbury también. Una imagen muy bonita es Downtown Sudbury, obviamente, uno de los seis meses en los que podrías recibir nieve. y, bueno, con esto concluyo la presentación. Si te gustó esta presentación, si te gusta este esfuerzo, si crees que es un esfuerzo viable, yo te invito a que compartas este link, el link de mi canal en tus redes sociales y eso ayuda mucho a este esfuerzo porque suma suscriptores y hacemos que este esfuerzo llegue cada vez a más hermanos latinoamericanos. Recuerda que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdas. Hasta la próxima.